¡Gracias! Los que nos vienen a visitar, ellos vienen desde Buenos Aires DJ Ezequiel Fresa Y Martín Lucero, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va? Bueno, bienvenidos a Mendoza Un placer Igual pasaron por Mendoza antes de llegar a Chile Siempre ¿No? Pasaron, fueron a Chile con Brava, volvimos a Mendoza Exactamente Bien, ¿cómo viene el verano? Muy bien ¿No? No sé Y la verdad es que el silente y empezando con una gente, una energía hermosa Sí De Brava Estando en la otra parte del mapa Buscando pura música, una fiesta hermosa Y ahora por ejemplo acá con vos, Roddy, estamos contentos ¿Cómo de qué? Totalmente ¿No viste que los caminos de la vida te llevan? Sí, soy Nunca se sabe para donde Y llegaste Y llegaste, es así Chicos, enseguida vamos a escuchar buena música Ahora, en dos minutos nada más ¿Me puedo ir hasta la cocina? Mira, voy para allá ¿Me voy a ir a la cocina? Me voy a saludar A Luis Mastellini de Martecino y Semerías Fuerte a la Pintana A mi me gusta la música electrónica Me conoce la música electrónica Viste que se me... Mirá Perdón, ¿no? Es así Es así Pará Pará ¿Estamos? A la una A la dos Bueno chicos, me voy a poner acá en el medio Ahí está Hay cablos, hay de todo, perdón Ahí está un poco Quede, ¿no? Me quedo quieto acá Así no lo vuelvo locos a los chicos Hoy lo estoy volviendo locos chicos El director de la edad de sí De todo De todo Eh... ¿Qué terminaba? No, no pregunto por la chica Digo el evento ¿Por la chica? En general Es... Es... La verdad un evento muy cálido, muy hermoso Es como que le dio una pica de colores a lo que fuera el comienzo de la salida del sol en Chile Fue magnífico y nos encantó con Martín estar ahí y ser parte del evento, parte del staff, parte de una gente con muy buena energía y trabajando junto hacia para adelante y que no sé, pasando a la vida Para el que canta, para el que pone música, el que hace música también, ¿no? Obviamente Es distinto tocar en un boliche, estar en un boliche que hacerlo en la plaza, por ejemplo, atardecer en la plaza, poniendo música, cantando, es totalmente diferente Cada lugar tiene su parte Sí, claro Cada lugar tiene su particularidad y tocar ahí en el pacífico, viendo el mar, el sol, el equipo que se armó junto a cada vez a Raúl, Lirica, tal Hola Lirica, hola Lirica Y con tantos amigos de la casa, ¿no? Ya somos como ustedes de la casa, así que ya le pedimos unos traguitos a Luis Para después, así que, no, genial, la verdad que es una experiencia muy emocionante Para mí, vamos a hacer una cosa, yo me voy a ir a sentar al living con Paulita, ¿puede ser? Y te escuchamos, nos escuchamos, ¿sí? Y enseguida seguimos charlando Dale, ahí está Buena música, la ladramos Vamos con todo, ¿eh? Buena música con Ezequiel Fresa, con Martín Lucero y ustedes en este día viernes con todo Hola, Pauli Vamos chicos, arranquemos ¡Ladio! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Quiero estar Esta noche y mil más Al final A tu lado A tu lado Entendí Este acuerdo Quieres vivir Y sentir Tu amor 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 Oh Oh Luces desde el corazón Oh Oh Cruzaremos el tiempo Oh 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 Luces desde el corazón Oh 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 Cruzaremos el tiempo Oh 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 Otra más. Otra más. Otra más. Otra más. ¿Quién gana más? ¿El DJ o el que canta? ¿Quién gana más? ¿Quién gana más? Yo creo que los dos. ¿Quién gana más? ¿Quién gana más? ¿Quién gana más? Sí. Listo. Se acabó el tema. Él no gana. ¿Vos? No, yo estoy... Comprometido. Soy... Libre. 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 Ahí está. Ahí está. Entonces, digamos que el que más gana es el que hace música. No, pero yo gana igual, ¿eh? Claro. Bueno, sí. Es parte del juego. Es parte del juego también, ¿no? Que a las chicas les guste. Sí, claro. Porque si no, ¿cuál es la gracia? Y sí. Totalmente. ¿Cómo sigue el verano para ustedes? Eh... Bueno, mirá. Justamente mañana tocamos en... En San Alberto. Sí, ¿no? En el restaurante ahí en La Keshe. Unos amigos. Un lugar mágico. ¿Es acá en La Keshe? Sí, claro. Por supuesto. ¿Dónde nos queda? Queda en San Alberto. En Pallata. Ah, en Pallata. En Pallata. Ah, ok, ok, ok. En La Keshe. Un lugar de luz punto com. Unos amigos... ¿Conoce a La Keshe? Sí. Sí, bajamos ahí. Llegamos de Chile y bajamos ahí. Genial. En Paracaídas. Exacto. Es Paracaídas. Es Paracaídas. Y si no también, si no... Si no Paracaídas los llevan a hacer Parapente. ¿Han hecho Parapente alguna vez? No, pero tengo unas ganas bárbaras. Es buenísimo. Y es acá muy cerquita de la ciudad. Mirá. Ya que estamos viste tú del Tour Info. Sí. Vamos. Mirá, vamos a hacer rafting por ahora. Bien. También. Con los chicos de ahí de... De La Brava. ¿Erica de Brava le hace el rafting? Sí. ¿Te tirás? Claro. ¿Sí? Porque a mí me da miedo. ¿En serio? No, no pasa nada. Es más... La tenemos clarísima, dice... Es más, tenés que venir con nosotros. Es el uno. El cumpleaños de DJ. Vamos a ver el rafting. Chicos... Me quieren tirar al agua. Me van a tirar mi... Eh... Se me ocurren muchas cosas para decir con esto. Me quieren tirar al agua, pero lo vamos a ver acá nadie. Chicos, gracias por estar en Mendoza. Gracias. Gracias a todos. Todo el mundo invitado para allá para escucharlos. Sí. De verdad, vale la pena. Hay un gran disco... Perdón. Lo voy a sacar acá. Ese es para vos. Me lo regalaron. Este es tuyo solo. Eh... O tiene que haber los dos. No, ahí hay... La... La coproducción es de dos. Ok. Así que hay un... Un, dos, cinco. Cuál, ahí. Ah, buenísimo. Un, dos, cinco. Mucho blanco. Mucho blanco, mucho blanco. Mucho blanco, mucho blanco. Mucho blanco porque es... Buena onda. Sí, es que el de... Para el... Para el suelo. Para el suelo. Exactamente. Obviamente. Muchas gracias. El disco. Eh... Nosotros vamos a hacer una cosa. Le brindamos un fuerte aplauso a los chicos. Claro que sí. Gracias por haber venido el programa. Un gusto. Señoras y señores. Vamos a hacer una pausa. Muy cortita. Pero con él estás cantando. ¿Sí? Perfecto. Él canta. Él hace la música. ¿Sí? Ahí está. Señoras y señores. Fuerte el aplauso para él. Ustedes saben que la última vez... Paula se va a acordar. Que me metí en el medio entre un teclado y un micrófono. Me llegó un teclado. Ahora no. Es una consola. Me dio cuenta el teclado. ¿Se acuerdan del año pasado? Las hermanas ahora. Todavía me están buscando para que les pague el teclado. Eh... Quiero mandarles un saludo. ¿Puedes hacer? Sí. A la gente de Brava que nos difunde siempre y que tenemos una gran relación. A la familia Moyano de la Cruz. A la familia Moyano de la Cruz. Unos amigos. Por allá atrás. Sí. Y a todos los seguidores que tenemos en Mendoza. Bien. Y en Chile que son muchos seguidores. Así que les mandamos un gran beso. Claro. Muchas gracias. Un gusto enorme habernos conocido. Vamos de nuevo. Corte urgente. Pero para los chicos cantando. Ya volvemos. con nuestro esfuerzo. O… He tenido la certeza. He sentido la inquietud. Es la noche que se acerca. Nuestros sueños y tu luz. Nuestros sueños y tu luz 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 ¡Muy bonito! He viajado con el tiempo He marcado mi lugar Nuestros sueños hoy nos llaman Y hoy nos llaman a crear Hoy nos llaman a crear Nuestros sueños y tu luz 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 ¡Gracias!